ahí hay una transformación en google bueno eso es todo por mi parte si no no quiero porque además están enredando ya con otras cosas del programa así que no era una llamada atención por mi parte que yo me hubiese quedado hasta las 3 de la tarde que da bego tú que eres la delegada de la clase de conferencias apunta que tenemos que irnos a oñati en cuanto nos dejen coger el autobús y ir físicamente me oyes bien yo sí yo mi mandato acaba en agosto en realidad 1 de septiembre llega el profesor martín rastez pero por supuesto si organizáis una visita yo os acompañaría y os mostraría el instituto y organizaríamos algo organizaríamos algo también sobre todo lo de la comida eso es importante también ahí se come muy bien os diré que en oñati como pasa en eibar es uno de los pocos sitios en guipuzcoa que además de peñas de la regala y peñas del atleti también es un pueblo en ese sentido es un son guipuzcoanos pero un poco especiales no no es y no miran a donosti miran mucho a gastéis también porque tiene una universidad y la siguiente cosa que quería decir es que como vamos mal de tiempo no le voy a poder preguntar la la pregunta más importante no a ver qué va a ganar china o estados unidos en nueva hegemonía mundial pero eso nos da para otra conferencia que que vamos ya ya tendremos tiempo de ello no es por mi parte simplemente esperar que te hayas encontrado a gusto con este grupito de personas que nos reunimos a diario para para charlar y escuchar a gente que sabe mucho como tú aprender cositas que tenemos incluso aquí cercanas y que igual ni conocíamos y desde luego pues agradecerte muy sinceramente que hayas accedido a estar con nosotros este ratito y a compartir tu sabiduría por mi parte al resto de gente entre semanas seguir estudiando mucho en los talleres y el viernes que viene seguramente os llegará ya la convocatoria de la conferencia que tendremos el viernes a las 12 pero no vamos a adelantar muchísimas gracias de todo corazón por haber estado con nosotros muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todas ya todos se me ha sido muy grato de verdad es muy muy grato estoy a vuestra disposición y si organiza animados a mí a ti que creo que no os va a decepcionar la visita en la delegada igual le llamamos a juanjo eso sí le tendremos que comprar las merluzas pero a juanjo este que os he dicho y que nos prepare una cogida también muy bien pues muchas gracias a todos que viene gracias en cinco minutos si podéis voy a hablar con noe por teléfono y nos vemos en cinco minutos yo paso para allí ya vale si no lo somos Satan만 y suelta y suelta ¿ mettre un esc津? Gracias por ver el video